Bueno, ya descansé un poco, vamos a intentar entonces hacer una reflexión. Ya, ya no pude, ahí la perdí. Bien, vamos a descansar y ahorita empezamos a ver. Bien, descansemos y ahorita vamos a ver. Vamos a repetir. Bueno, salió un poquito mejor. Bien, vamos a hacer el hot downer. Ya, ya no pude. Hacer una repetición así, cuesta y más de este movimiento. Bien, listo. Tres series terminadas. Y ahora el que sigue nada más va a ser mantención isométrica en la parte baja del movimiento. Bien, listo. Pero bueno, voy a dejar de cuidarse aquí. Y ya saben, ven en la primera y siempre tratad de hacer las cosas lo mejor posible. Ok? A ver, a todos. Bien. 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 Bien.